El Espíritu Luchel ¿Cómo defienden el plagio cutle que le acaba de hacer YouTube a TikTok? Creo que YouTube quiere hacer que la gente no sea TikToker Por lo menos soy TikToker Y al menos a mí no me hace falta subir videos cortos en YouTube Porque yo no soy de subir shorts Soy de subir TikToks Los TikToks son mejores que los shorts Porque los shorts apestan La gente como loca Quiso subir cortos por YouTube Cuando tenemos TikToks ¿Creen que esto es necesario? No puede ser El plagio que le hizo YouTube a TikTok Ya quiero que la gente logre defender esta porquería Así es, no quise que YouTube traje a la TikTok Porque YouTube es de subir videos largos y TikTok es de subir videos cortos No wey, que asco Esto ya es pasarse de lanza Hasta tengo primos que son TikTokers No puede ser, esto es increíble Más que increíble esto es una cochinada Si no eres TikToker Si no eres TikToker Puedes usar la porquería de YouTube shorts La copia más descarada Que le hizo YouTube a TikTok Realmente YouTube shorts apesta Porque se quiere parecer a TikTok Y quiero que TikTok le gane a YouTube shorts Porque Estoy cansado Ya me cansé Estoy estresado Y también estoy alto Que locura Esto me resulta Aburrido Para que quieren subir videos cortos a la babosada de YouTube shorts Cuando pueden hacer TikToks chulos en TikTok Ya, ya, excusas Ojalá tengan que entender este plagio YouTube shorts sin dudas es una copia de TikTok No me la puedo creer O sea, que opinan de esto Para mi esto es lo peor que hay Menuda copia Lala Acaba de hacer de YouTube a TikTok Ya quiero que la gente loca del internet Yoble defender esto Así que quieren decirme que fregados O en que estaban pensando ¿Cómo pueden vivir montón de idiotas? ¿Qué opinan? De este perturbador Yo libre Plagio de escalado Que le hizo YouTube a TikTok Espero que les haya servido de atención Podría ser que TikTok y YouTube shorts serían enemigos de competencia Desde ahora Desde ahora seremos enemigas Por ser mega diferentes No mamen Son exactamente lo mismo Lárguense ya de aquí Si esto les interesa Suscríbanse a mi canal Con todo y campana Para que no les valga ningún video que suba Hagan yo por favor Si Hasta otra mis compas Que el espíritu lucherdos Acompañe y sayonara Blind lucherd se va Madre y sayonara Wow ¡Suscríbete al canal!